Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Ronald Koeman, de lo último que ha hecho Memphis Depay y de 3 noticias sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 5 noticias de actualidad fulgrana. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver las gestiones de la junta directiva encabezada por John Laporta para el cambio de entrenador en el Barça. Laporta va muy en serio en su intención de revolucionar al Barça la próxima temporada y lo más seguro es que Ronald Koeman sea el primer afectado en las decisiones del presidente azulgrana. Según ha informado Rakuno, el entrenador neerlandés está con los dos pies fuera del Camp Nou y que de hecho están 99% seguros de que no seguirá de cara al siguiente curso. Al mismo tiempo se está trabajando en el reemplazo ideal para el entrenador y Xavi Hernández sigue sonando como el principal candidato a ocupar el cargo. A pesar de que acaba de renovar su contrato con el Alsat y en contra de los rumores, no ha pactado una cláusula que le permita abandonar el club en caso de que el Barça le llame. Así pues, tras el último ridículo en Liga, Laporta está manos a la obra para crear la ruta del nuevo Barça campeón que quiere que ilusiona al barcelonismo. El cambio de entrenador sería clave, entre otras cosas, para convencer a Leo Messi de que se quede más allá de esta campaña. Ya que visto lo que ha pasado en las últimas semanas, el argentino debe estar considerando nuevamente abandonar el conjunto azulgrana. Laporta prometió regresar al Barça a lo más alto y se ha dado cuenta de que con Koeman no será posible. El neerlandés así abandonará el equipo con un solo título, el de la Copa del Rey, tras una campaña en la que el conjunto azulgrana fue una montaña rusa de sensaciones y que ha terminado con el fracaso de la Liga Santander, de la que el Barça se ha borrado a falta de una jornada, a pesar de que hace unas semanas dependían de sí mismos para llevarse el campeonato. Xavi se reunirá esta semana con los directivos del conjunto blaugrana y escucharán lo que pueden ofrecerle. La confianza del club en su figura es absoluta y desde los despachos del Camp Nou esperan que dé el sí que añora al barcelonismo para recobrar la ilusión en el equipo. A su vez, en caso de que el excentrocampista y leyenda azulgrana se niegue, el Barça maneja otras opciones para liderar el banquillo, siendo Jurgen Klopp, Mikel Arteta, Ten Hag o Jordi Cruyff las otras apuestas de Laporta, aunque Xavi sigue siendo, en cualquier caso, la primera opción. Por tanto, vamos a estar muy atentos al posible cese de Ronald Koeman, ese anuncio tan esperado por gran parte del barcelonismo. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi con tres noticias. La primera, la marca de goles de esta temporada del argentino. Mal día para el Barça, que fue remontado en casa por el Celta y complicó el futuro, como decimos, de Koeman después de un nuevo tropiezo en medio de su pésima racha. Y si bien el equipo azulgrana y su hinchada acabaron decepcionados, al menos Leo Messi tuvo un pequeño récord que añadir a su gigante palmarés. El argentino marcó por novena vez 30 o más goles en liga en una temporada. ¡Una barbaridad! Además, la cifra le permite al argentino prácticamente asegurar el pichichi, pues tiene siete goles de ventaja en relación a Gerard Moreno. Las temporadas en las que Messi marcó 30 o más goles son la 2009-2010, 2010-2011, 11-12, 12-13, 14-15, 16-17, 17-18, la 18-19 y la 20-21. Por tanto, gran registro de Messi, 30 goles a falta de una jornada. Recordemos, un registro que no ha pasado desapercibido para Ronald Koeman. Y es que tras esta nueva debacle, muy similar a la sufrida ante el Granada a finales de abril, Ronald Koeman se mostró resignado al ver cómo a su equipo se le han vuelto a escapar tres puntos de manera muy similar a otros duelos del curso. Comentó lo siguiente Koeman, el partido es un reflejo de lo que nos ha pasado en muchos partidos esta temporada. Tenemos muchas ocasiones en la primera parte, marcamos el 1-0 y el rival nos mete en la primera que tiene. Eso es muy difícil mentalmente. La segunda parte no ha sido muy buena. Cuando no tienes suerte o calidad para marcar el 2-1, pasa esto, lamentó el neerlandés que se negó a hablar otra vez de su futuro. Comentó lo siguiente, ya dije lo que pienso sobre este tema y no lo voy a repetir, no contestaré a eso. Aseguró a la vez que indicó que el equipo que se lleve el título, ya sea Atlético o Real Madrid, será un justo campeón. De igual forma, Koeman elogió una vez más la actuación de Leo Messi y dejó claro su deseo de que el argentino, cuyo contrato finaliza a final de temporada, siga su carrera en el Camp Nou. Dijo lo siguiente al respecto, todavía es el mejor jugador del mundo. Demostró que es imposible ganar sin él, porque ha marcado 30 goles. Por mi parte y por parte del club, esperaremos que siga con nosotros. Sin Messi, tenemos dudas de quién marcará tantos goles. Así lo dijo un Ronald Koeman que, como decimos, está pendiente de su futuro. Seguimos hablando de Leo Messi y hablamos en este caso de lo que ha comentado de él Jordi Alba. El Barça se despidió de manera, como decimos, definitiva ya de la liga, tras caer derrotado por el Celta. Tras el duelo, Jordi Alba fue el encargado de dar la cara después de un triste duelo en el que la falta de pegada y los errores propios condenaron de nuevo al equipo de Ronald Koeman. Dijo lo siguiente, hemos hecho una buena primera parte, teníamos el duelo controlado, pero han llegado una y la han metido desde fuera. En la segunda parte, si nos ha costado más. Y nos volvimos un poco locos, llevamos cuatro partidos sin ganar de los últimos cinco y nos vamos fastidiados, explicó en Movistar La Liga antes de analizar los motivos de la mala segunda mitad del equipo. Necesitábamos ganar, teníamos que ir arriba y hemos dejado espacios. No creo que haya sido algo táctico lo de la segunda parte. Los jugadores somos los culpables cuando van mal las cosas. Lo hemos intentado, creamos muchas ocasiones, pero así es el fútbol. El lateral zurdo también habló sobre si el mal tramo final de liga mancha en parte la consecución de la Copa del Rey de este año y dijo lo siguiente No creo que la Copa del Rey quede empañada. Hicimos lo más difícil, pero no aprovechamos el día del Granada para ponernos líderes. Ahora a dar una buena imagen ante el Eibar y pensar en la temporada que viene. Por último, Alba se pronunció sobre el futuro de Messi y mostró su deseo de que permanezca en el equipo diciendo lo siguiente Espero que no haya sido el último partido de Messi en el Camp Nou. Todo depende de él. Es su decisión. Ojalá no sea su último partido en el Barça. Por tanto, chicos, esto es lo que comenta Jordi Alba. Vamos a hablar ahora, chicos, de uno de los jugadores que más suena para vestir de la azulgrana la próxima temporada de Memphis Depay. El Olympique de Lyon firmó una goleada en la penúltima jornada de la Ligue 1 frente al ya descendido Nimes. Depay fue uno de los jugadores más destacados del encuentro tras firmar un gol en la primera parte para darle la ventaja a su equipo. Una vez más, dio muestra de su talento y calidad en la ofensiva, dejándole claro al Barça que puede llegar al Camp Nou con intenciones de pisar fuerte en el club y vestirse de goleador, algo que necesita el conjunto azulgrano urgentemente. Lo cierto es que antes de llegar a los 20 minutos de partido el destaque de Kustiers, Leo Dubois, mandó el balón al neerlandés que se sacó un potente disparo con su pierna derecha desde el centro del área por bajo junto al palo izquierdo para poner el 1-2 en el marcador e invitar a su equipo a soñar con disputar la Champions en la próxima temporada, aunque muy posiblemente él no esté en ese momento en el conjunto francés ya que finaliza su contrato con el Lyon en el verano y tiene todas las puertas abiertas para recalar en el Camp Nou. Así pues, se ha convertido en el segundo máximo goleador de la liga francesa con 20 goles, los mismos que Ben Yedder del Mónaco y solo por detrás de Kylian Mbappé, delantero del PSG, quien ha visto portería en 25 oportunidades en lo que va de temporada. Depay ha superado con creces sus registros de años anteriores, por tanto, buenos números de Memphis Depay en la Liga 1, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!